Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix. El día de hoy les traigo otra receta nueva para nuestros perritos. Utilizaré un pedacito de pollo rostizado que me sobró para cocinarle algo a Candy. Quédate para ver. Uno de los ingredientes que vamos a utilizar son vainitas, que son estas largas o ejotes creo que le llaman. También tengo acá un pimiento rojo, puede ser el verde, el rojo, el anaranjado, el amarillo. El rojo le gusta mucho a Candy porque es un poco más dulce. Y un poquito de hojas de menta fresca o de perejil como es mi caso. Y el ingrediente principal está en esta cajita que es pollo rostizado o pollo al grill o como en mi país le llaman el pollo a la brasa. Cuéntenme abajo en los comentarios si en sus países hacen pollo rostizado y cuál es su favorito. Bueno, vamos a comenzar. Antes de continuar con este video de receta, les quiero decir de que cada perro es diferente. No todos los perros comen igual y no todos consiguen los mismos ingredientes tal vez que utilizo acá en mis recetas. Pueden reemplazarlas. Siempre les digo, pueden ustedes reemplazar todas las verduras que yo utilizo y también la proteína animal. No necesariamente tienen que tener pues las vainitas, el pimiento rojo. Siempre les doy esa opción, ¿sí? Y también consulten a su veterinario si es que sus perritos pueden empezar a ingerir este tipo de dieta que es casera, ¿no? Entonces, una vez que he eliminado las puntitas, vamos a picar. Ahora vamos a picar un poco del pimiento. Y acá tengo el trozo de pollo. Tengo en realidad bien poquito porque ya le he estado haciendo sus comiditas a Candy. Entonces, vamos a sacar nada más lo que es la parte blanquita que no tiene tanto aderezo. Y si tiene un poco de aderezo pegado, pues se lo vamos a ir retirando, ¿sí? Por ejemplo, estas partes de aquí. Vamos a sacar solamente la pulpita, ¿sí? Yo respeto mucho si ustedes a sus perritos acostumbran darle huesos de pollo. No pasa nada, se respeta. Pero ya saben, en mi caso Candy no consume huesos de pollo. Más recetas para perros saludables abajo en la cajita de descripción o arriba en la liga, no se olviden. Tenemos varias recetas documentadas. Entonces, vas a tratar de sacar todo lo que puedas que no tenga aderezo. ¿Ves? Por ejemplo, esta parte de aquí yo la voy a eliminar porque es donde se puede haber concentrado parte del aderezo de este pollo. ¿Ven? Y ya. Sí. No hay nada más que sacar. Y esta es la parte de la alita. Así que también por acá hay algo que compartir con Candy. Esta parte de aquí. Y la parte de acá yo siempre le quito el pellejo. A Candy no le acostumbro a dar pellejo porque es bastante grasa. El perro sí necesita grasa, como nosotros también. El organismo necesita, pero grasa pues de la buena, ¿no? Obviamente no de esta que tiene aderezos y tal. Solo saco lo que es la pulpita, como pueden ver. Si les da asco que use mis manos, ustedes usen guantes. Ya saben, se respeta. Miren. Listo. Lo voy a colocar aquí. Y lo voy a enjuagar con agua bien caliente. Si el pollo está recién comprado y es rostizado y está calientito para comer en la mesa, aprovecha y saca un poco de pechuga. Es muchísimo más fácil y así separas un tapercito para tu perrito o para compartirle en el momento. Pero en este caso el pollo está ya refrigerado, es del día de ayer. Y por eso yo lo tiendo a lavar con agua bien caliente para eliminar los excesos de cualquier aderezo que haya por ahí. Y para ablandar y también de cierta manera poderlo trozar mejor. Voy a lavarlo. Bueno, aquí ya he lavado el pollo. Miren que está más blandito. Entonces, pues nada más. Lo que toca es deshilacharlo un poquito, picarlo. Si quieres, así entero. Si tu perro tiene costumbre de comer trozos grandes, perfecto. Ya saben que la candy está acostumbrada a comer porciones pequeñitas. Bueno, vas a hacer así. Esto puedes hacerlo también con carne, con menudencias de pollo como hígado, corazoncito. Solamente pulpita de carne del huesito del pollo. Con la proteína animal que tú más quieras. Puedes utilizar también hígados de pollo, algún puré, etc. Bueno, una vez que ya tenemos el pollito así bien deshilachadito. Ya estamos con todo listo para empezar a preparar el platillo. Aquí tengo mi sartén que ya empezó a calentar un poquito. Entonces, hay muchas personas que no tienen aceite de coco, que es el cual yo uso para hacer los alimentos de candy. Pero les voy a demostrar que también pueden utilizar aceite de oliva extra virgen. Lo más natural, orgánico posible, por favor, ¿sí? Justo esta marca me está patrocinando otros videos. Y les voy a dejar la información de la marca Flora abajo en la cajita de descripción. Y también algunos videos de recetas que son para nosotros. Sí, esta marca nos encanta. Acá vamos a poner lo que son las verduras. Y simplemente vamos a saltear las verduras un poquito. Si quieres puedes tapar un poco la olla para que la verdura se cocine más rápido. Aquí ya voy a agregar lo que es el pollo. Te recuerdo, como siempre puedes variar todos los ingredientes, ¿sí? Lo que a tu perrito más le guste, lo que le caiga bien. Entonces, ahí lo vamos a dejar. Voy a ponerlo a fuego lento. Y voy a tapar un ratito. Muchos me preguntan, Lore, ¿no le pones sal a la comida de candy? ¿Le puedo poner un poco de sal a mi perrito? Bueno, eso es opcional ya de ustedes. Si quieren ponerle sal, aderezo, ya eso corre bajo su responsabilidad. Pero yo con candy no uso sal, ni aderezos, ni nada. Pero acá te doy dos opciones. Puedes utilizar lo que es turmeric o cúrcuma, que sea orgánico. Y la páprica, simplemente un poquito. ¿Cuál de los dos le ponemos? A ver. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Bueno, páprica. Vamos a ponerle. Para que vean. Ese es el aderezo que pueden poner. No mucho. Un poquito nada más. Yo sé que estás pensando, ay, qué ridícula. Tan poquito le cocinas a tu perro. Bueno, esto Candy se lo va a comer en dos tandas. En una tanda y después otra tanda. Candy es una perrita pequeña. Está acostumbrada a comer las porciones que yo le balanceo más o menos. No quiero una perrita, no quiero una perrita que sufra de la columna por el peso, etc. Así que el alimento lo mejor que puedo yo y todos deberíamos de preocuparnos así. Vamos a darle unos minutillos más y ya. Bueno, ya apagué la estufa. Ya está la verdura cocinadita. No recocinada, pero cocinadita. Acá tengo el tazón de Candy. Y lo que voy a hacer es separarlo en dos partes. Y le voy a vaciar acá la primera. Entonces ya tenemos la comida. Vamos a dejar que enfríe un poquito. Y las hojitas de perejil. Simplemente le quitas la ramita. Y con los dedos así fresquita. Vamos a ponérselo aquí encima. Y ahora sí vamos a dejar que esto enfríe un poquito más. Para poder dárselo a Candy. Y acá tenemos el platillo de Candy. Y ya se lo vamos a servir. Bon apetit, chiquitina. Bon apetit. ¿Se acabó? ¿Qué pasó? ¿Se acabó? Candy, ¿no te gustó, no? Ay, mi chicuela. Bueno, ahora me voy a la sala con ella para que se despida de ustedes. Candy, ¿te gustó tu comida, nene? Sí, ahí le puse un poquito más para despedirnos. Chicos, espero les haya gustado y servido esta recetita que es muy fácil. Pero quería enseñarles lo que yo hago con Candy cada vez que compramos un pollito rostizado. Y cuando nos queda un pedacito, siempre guarden pechuguita, una presita para compartir con sus perritos. Que ellos también lo merecen. Nos vemos. Hasta la próxima. No se olviden de suscribir, por favor. Regalen los deditos para arriba. Y también comentennos, comentennos. Y también compartan este video con sus amigos y sus familiares. Bye, bye. Candy, bye, bye. ¿Quieres más? Lore, mientras tú grabas, ¿qué hace Candy? Mientras yo grabo por acá, en el detrás de cámara está esta pequeña. La mamá en pijamas y mamá en pijamas. Y está esperando ya su comida. Igura, aquí está. ¡Iso es que es nuestro vídeo! Cuando llegue, anxiety está terrible. ¡Mi choco está en agotación,ifications,poppancen, ecol 123.